Ricardo Belmond me descubrió. Mi vieja veía Belmond y lubricaba. No hay otra palabra. Y mi mamá me decía, tú deberías ser ese señor como Ricardo Belmond. Mamá, yo quiero ir al programa de Ricardo Belmond. Nos fuimos al casting. Quedé seleccionada. Era una estafa, fraude, todo. No era real lo que veíamos. Porque en cámaras Belmond era... Y de pronto salía de cámara y era con la cara de culo. Yo veía que ponía cara de desaprobación de mi actuación. Donde veas la luz roja, ahí tienes que mirar. Yo estaba atento a las luces rojas, donde se... Sospecho que no tienes prisa. Terminé de cantar. Yo me acuerdo que lo primero que me dijo es... ¿Por qué no miraste la cámara? Rappi Red. Somos tu mejor aliado para el servicio de taxi al aeropuerto en Lima y Callao. Ricardo Belmond fue mi Fernando. Ricardo Belmond me descubrió. Ricardo Belmond fue mi descubridor. Claro, ¿cuál Ricardo Belmond? El Ricardo Belmond del año 1983. Aquí viene la historia. En el año 1983, en Canal 4, había un programa de televisión titulado Sábados de Belmond. Ricardo Belmond Casinelli era el conductor estrella, el entretenedor estrella de aquel entonces. Es más, de ahí se desprende su simpatía con el público, su vínculo tan fuerte y toda la confianza que la audiencia y sus seguidores tenían en él. Tanto así que se convirtieron en sus socios, en esta cosa del accionado difundido. Y luego nace RBC Televisión y ahí todo lo que... todo mal. ¿No? Bueno. Pero viene de ahí, viene de ahí, ¿ya? Del conductor de televisión ultra querido, deportista, dentro de la belleza de esa época. Mi vieja, mi vieja veía Belmond y lubricaba. ¿Para qué? No hay otra palabra, perdónenme. No hay otra, no encontrarme. Mi vieja se le hacía agua en la boca de arriba y de abajo cuando veía Belmond. ¿No? Me decía, pero yo me acuerdo. O sea, yo quería cambiar. Me chantaba mi mamá a ver sábados de Belmond. Entonces yo, chiquito, yo tenía nueve años, año 1983. Y mi mamá me decía, tú deberías ser como ese señor, como Ricardo Belmond, deportista. Porque salía con los politos pegados. Y además, Ricardo Belmond hasta ahora tiene un físico envidiable, ¿verdad? O sea, yo quisiera tener el estado físico de Ricardo Belmond, ¿no? La verdad, porque yo a veces lo veo en historias de Instagram. Hace transmisiones en vivo y me agarra mi lado masoquista a veces por escucharlo. Y lo veo así y sigue metido en el deporte, hace peso. Un tipo saludable, indudablemente. Pero a lo que voy, mi vieja me decía, tú deberías ser como el deportista. Y salía Ricardo Belmond. Y a mí, desde niñito, pues siempre me gustaba esto de la actuación, el arte, si quieres llamarlo. O sea, era el niño que de cajón estaba en todas las actuaciones del colegio, desde las del nido. El material fotográfico cuenta, el archivo fotográfico certifica mis primeras actuaciones en el nido José Olaya. ¿No? De frutero, en fin. Bueno. Año 1983, yo estaba en tercero de primaria. Tenía nueve años. Colegio Maristas. Maristas. Y de pronto, viendo el programa de Ricardo Belmond, ¿no? Lanzan el concurso del karaoke de National Panasonic. Y claro, la imagen de la marca National Panasonic era este señor, ya era chef famoso, el de Achica Precio. ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? No me acuerdo. Tú, 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 tú. El chino, el famoso que murió, ¿no? Pero... Achica Precio, pues. No me acuerdo. Pucha, qué mala onda. Qué manera tan horrible de honrar a alguien, no acordándonos de su pedido. Bueno. El asunto... Por ahí búscalo, lo vas a encontrar. El que tenía el primer restaurante comida japonesa que quedaba sobre la... Toshiro Konishi. Toshiro Konishi. Tenía su restaurante en la Avenida Canadá cuando comer japonés no estaba de moda. O sea, el tío la ha remado en cemento. Toshiro Konishi, el popular Achica Precio, correcto, fue el primer japonés que yo conozca, al menos que tenía un restaurante comida japonesa en la Avenida Canadá, donde no entraban ni la... O sea, iba alguien, me imagino, en la comunidad japonesa, pero no es como ahora, que te sirven un acevichado, no, 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 no. Bueno, bueno. Un héroe, Toshiro, dicho sepaso, que luego tuvo su restaurante Toshiro sobre la Avenida Conquistadores, que luego se convirtió al costado de un casino. Listo, de ahí, bueno, que en paz descanse. El asunto es que ese señor Toshiro era imagen de National Panasonic y él anunciaba, no sé, unos tocadiscos, qué sé yo, y te vendían, de regalo con el tocadisco, te vendía el disco del karaoke y ese era el producto que auspiciaba el bloque del karaoke de Sábados de Belmont, los niños talento. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ir al programa de Ricardo Belmont, porque ir a Trampolín a la Fama no era tan cool, era como así, como Trampolín a la Fama, siempre contigo, era así como para la versión de los más pobres. Yo estaba en el Club de los Pobres, que era lo de Belmont, pero ir a Trampolín a la Fama era ya muy pobre, no, más o menos así. Entonces mi mamá me dijo, ya, hijito, mi mamá, para mi mamá fue, pero olvídate lo mejor que le había podido ocurrir en la vida, que yo quisiera ir al programa de Ricardo Belmont, el humano que mi mamá me decía que yo tenía que ser como él en su estado físico. Entonces, ok, ahí salía, pues ya lo sabes, terminaba el programa y decía, ya lo sabes, si quieres concursar, estas son las bases del concurso, llamas al canal. En esa época, pues, que el teléfono, llamabas con este teléfono, ¿no? Entonces llamábamos con este teléfono al programa, aló, canal 4, por favor, con la oficina de producción de Sábados de Belmont, ¿no? Dicho, el asunto es que tenías que comprarte el disco en cualquier tienda National Panasonic. Entonces, bueno, fuimos, compramos el disco de karaoke y elegí entre las canciones una canción de Guillermo Nacho Dávila, Solo pienso en ti, la de me pongo a pintarte y no lo consigo, después de estudiarte lentamente termino pensando que falta sobre mi paleta, colores intensos que reflejen tu rara belleza, sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, y listo. canción, me entrené en mi casa, que teníamos un tocadiscos, ¿no? Mi mamá me miraba, se sentaba, me decía, no, levanta la voz, así me dirigía a mi vieja, y yo cantaba, sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco... y de ahí, ya entrenadito, nos fuimos al casting, bueno, que la selección la hacían en la avenida Manco Capa, que ya creo que existía, RBC, o estaba... ahí quedaban las oficinas de radio RBC o de radio Excelsior, que también era del mismo dueño, creo, no sé. Bueno, ahí hice el casting, ¿no? La clásica, te cierra un cuatito, pero pase, señora, a ver, ponen el disco y tú cantas. Listo. Quedé seleccionado. Llegó el día. Bueno, tiene que venir de acá dos sábados al programa. ¿No? Primera... Esa fue mi primera vez en la televisión, en realidad. En el año 1983. Y la clásica, pues, ¿no? El programa comenzaba a las cuatro de la tarde, me hicieron ir desde las once de la mañana a insolar, me hacía afuera, ¿no? Y esperabas, pues, esperabas, esperabas, esperabas. Hasta que entras al canal, de ahí te meten a una oficina de producción, tengo recuerdos babos de eso, y llega el momento de... de tu turno de cantar. Así de simple, ¿no? Nunca me voy a olvidar que cuando llegué me metieron a la oficina de producción, hoy sé que es una oficina de producción, por eso te lo puedo decir, ¿no? Porque si no tenía una oficina. Vi a mis contrincantes, digamos, ¿no? Y eran dos niñitos, porque el concurso era infantil, eran dos niñitos, pero olvídate, pues. Yo ya en ese momento supe lo que me esperaba. Porque entre niños te conversas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, ¿y tú qué haces? Bueno, yo soy mariachi, niño mariachi era uno, o sea, ya iba ganador de todas maneras, ¿no? Niño mariachi, ¿no? Y el niñito me contaba que su papá era mariachi. O sea, era niño mariachi, hijo de mariachi, niño que además su papá lo hacía trabajar como mariachi, que cantaba todo el día. Entonces yo ya, el chiquito, olvídate, una lumbrera del canto. Y el otro niño, me acuerdo, era un niño que cantaba en parques y en buses, en el Enatru, ¿no me acuerdo? Nos contó. Entonces, claro, yo en ese momento, dije, ahí está, no era muy consciente de que ya el show estaba dado, ¿no? O sea, estaba entre el niño mariachi o el niño que cantaba en los buses, obviamente. Y tú, hijito, no, yo soy el niño del INSE. No, pues no, no era rentable la historia, no era una historia televisiva. Obvio, eso lo veo hoy con ojo de productor, digamos, ¿no? Pero yo inocentemente pensé que le iba a ganar al caso social y al niño mariachi. Bueno, entonces llega mi turno y fue muy gracioso. Lo primero, ¿no? ¿Saben qué pasa cuando vas a la televisión? Si es que alguien va todavía, ¿no? Pues ya ir a la televisión es como irse a un parque jurásico, ¿no? En honor a la verdad. Pero en aquel entonces la tele era lo único que había, ¿no? Es que te rompe el corazón. O sea, lo que tú ves en la tele, en tu caja boba, no tiene nada que ver con la realidad de un estudio de televisión, de un set. ¿Correcto? Tú lo ves, desde tu casa ves todo grande, lindo, hermoso, brillante, maravilloso, ¿no? Sobre todo eso, de espacios grandes. Y la verdad, todo tiene que ver con tiros de cámara, con luces bien, iluminación que genera volúmenes en los espacios, este, como escenografías. Entonces tú veías, yo veía el piso de Sados de Belmond y parecía piso de mármol, brillante. Claro, cuando llegué era una fórmica vieja, una fórmica toda rota, ¿no? Entonces, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Pero esta pared de madera, no, mentira, de cartulina, muy bien. Entonces eso fue lo que primero me impactó. Llegar y ver, y dije, ¿pero qué era? ¿Qué, así de chiquito era? Porque yo veía un set grandazo por la tele y claro, era, era chico, no, 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 no era tan grande como yo lo imaginaba en todo caso. Bueno, y en eso llegó el momento en el que te ponen detrás de la escenografía ese momento espantoso donde estás esperando en cola con los otros dos niñitos, sale el niñito uno, canta, se vino el público abajo, la gente, yo creía, por ejemplo, que la gente aplaudía espontáneamente en la televisión. no, mentira, había una persona con una pizarra que le decía aplausos, entonces, yo pensé que los gritos eran espontáneos, me di cuenta que no, que había un señor que metía un cassette y eran los gritos grabados, los aplausos eran grabados, entonces, porque eso me comencé a dar cuenta a mis nueve años de que la televisión era una estafa, un fraude, todo, no era real lo que veíamos, el show de las emociones no era tal, bueno, entonces, yo ya estaba con todo eso en mi cabeza y esperando atrás de la escenografía, además, es un momento porque te dice, se acerca el productor y el jefe de piso con sus audífonos grandotes y te dice, ya, cuando escuches tu nombre, sales rápido, sales rápido, sales rápido por este miedo y este horror al vacío en la tele a no dejar espacios en blanco y en eso escucho mi nombre y dice, desde lince, desde lince, viene, Carlos Enrique Galdós a cantarnos una canción de Guillermo Dávila aquí en Sábados de Belmont y comienza la canción y yo con mi micrófono me pongo a pintarte y miraba toda una mierda y decía, qué horrible el set, el piso, no es el piso y no lo, entonces yo estaba, tú ves esa, mi mamá, yo me acuerdo, no hay grabación, no hay registro de eso, no, 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 ya existía cómo grabar seguro pero en mi casa no había Betacam o Betamax, era Betamax el formato de aquel entonces, no había, pues no, entonces, mi mamá, cuando terminé de cantar, yo me acuerdo lo primero que me dijo es, ¿por qué no miraste la cámara? Mi mamá parecía director de televisión porque claro, yo salía a cantar y miraba todo así, me pongo a pintarte y no lo consigo, entonces yo veía la luz y yo veía gente que decía, entonces me hacía la cámara, la cámara, después de pintarte terminó pensando qué falta y veía el piso y Belmond, yo veía a Belmond que hablaba así como que, porque en cámaras Belmond era, y de pronto salía de cámara y era como una cara de culo, así funciona la tele, más o menos, entonces yo veía que ponía cara de desaprobación de mi actuación y yo venía de ser el niño estrella de las actuaciones del colegio maristas porque actuaba en todas y venía de ser el niño estrella de dos nidos, el Nelly Cufal y el José Olaya, entonces yo ya me sentía el negro WhatsApp de la actuación, ¿me entienden? en mi cerebrito de niño, y ahí estaba yo compitiendo con pesos pesados, entonces yo no entendía nada entre que miraba las luces, y además me acuerdo que me dijeron, donde veas la luz roja, ahí tienes que mirar, entonces tienes las tres cámaras, yo estaba atento a las luces rojas donde se presentan, sospecho que no tienes prisa, bueno, terminé de cantar, terminé de cantar, este, ¿no? se fueron a corte comercial, ¿me acuerdo? y Belmond comenzó a hablar con los otros dos niñitos, entonces en ese momento yo sentía como que no era, nuevamente volvió el trauma de la pertenencia, de la no pertenencia, son pequeños momentos que han anclado mi personalidad, ¿no? el tema de no soy suficiente, no sirvo para esto, porque claro, Belmond, muchachos, niñitos, no me acuerdo la conversación, pero hablaba con ellos y no es que me haya hecho un desplante a mí, obvio que no, no lo tomo así, hoy de adulto, lo que Belmond estaba era, obviamente, entre ellos dos estaban los ganadores y él estaba asegurando un buen bloque, que yo también lo haría como conductor el día de hoy, o sea, voy a conversar, quiero conocer un poquito más a los chiquitos para tener algo que decir, volvió el programa, venimos del corte del show de los sábados de Belmond, sábados de Belmond, está aquí, sábados de Belmond, ya llegó, entonces, la hizo larga, Mosca dijo, bueno, vamos, se iba al público, que tenía unas graderías, unas gradas, y el tipo subía, bajaba, hacía jogging en las gradas, me acuerdo, decía, sí o no, sí o no, y entonces a la señora, sí o no, y no me diga sí, no me diga no, entonces la señora no tenía que decir ni sí ni no, porque si decía sí o no, perdía los, no sé cuántos soles o de la época, ¿no? Entonces, ah, perdió, y el público, ah, ¿no? Y de pronto también hacía un juego de un billete, me acuerdo, Belmond, agarraba el billete, ya, agarra el billete, y la gente se le pasaba el billete por la mano, ah, y llegó el momento de premiar el concurso national Panasonic, el karaoke, y claro, yo estaba así, contento, me acuerdo, me había ido con un pantalón, mi mamá me vistió con un pantalón blanco, Yarur, marca Yarur, me acuerdo, un pantalón blanco, marca Yarur, mis zapatos de colegio negros, porque eran los únicos que tenía, mi mamá, que se había clavado más griffin que la chucha, mi vieja, negro, negro, como negro oscuro, le echó el vestú, nougat, era nougat, me acuerdo, porque le echó el vestú, y me acuerdo que eso fue también un drama en la casa, gran problema, porque tuvimos peleas por la camisa, mi mamá quería que yo apareciera con la camisa cerrada, hasta el último botón, hasta el cuello, y yo le decía, no mamá, entonces, mi mamá me dejó con la camisa cerrada atrás de la escenografía antes de salir, y yo me desabotoné el cuello, entonces me acuerdo que mientras actuaba, mientras hacía la canción, mi mamá me hacía así, entonces yo no sabía entre cantar, y luego me lo recriminó, me dijo, perdiste por no hacerme caso, gran contenido de mi madre en ese momento también de mi vida, bueno, y Ricardo Belmond anuncia al ganador que hoy, como una persona que trabaja en la televisión, o que está en los medios de comunicación, sé cómo funciona, o sea, la historia sabrosa era el caso humano, ¿correcto? y era el niñito que cantaba en los micros, cadeó en primer lugar, segundo lugar, fue el niño mariachi, obvio, y en tercer lugar quedé yo, ¿no? que me gané un licuo procesador de alimentos, que lo tengo, se los puedo traer, se los voy a traer, se los voy a enseñar, tengo un procesador de alimentos National Panasonic que mi vieja ha guardado hasta hace poco que me lo dio y me dijo, ya llévate la última discusión que tuve con mi mamá, esas discusiones así, matiz, porque hay un vínculo ahí de miércoles, pero raro, matiz, discusión de pareja, llévate el procesador de la casa, ya me lo llevo, y no lo vayas a botar, porque mi vieja sabe que yo odio guardar cosas, entonces lo tengo ahí, ¿no? Mira, voy a llamar, voy a llamar a mi esposa y le voy a pedir que traiga el procesador de alimentos, van a ver, esto es en vivo, me encanta esto, vamos a llamar a Mari para que me, no, no, olvídate, bueno, ahí está, ahorita, ahorita, entra la llamada, mira todo lo que me ha acordado, amor, oye, perdón, ¿qué tal? Por favor, tráeme el procesador de alimentos que me gané en el programa de Ricardo Belmond, ese amarillo que yo te he contado que tiene historia, por favor, súbemelo, mi vida, que estoy en plena transmisión de honestidad brutal. Eso va a ir en mi canal de YouTube también. Ya, súbelo, porfa, súbelo, súbelo, gracias, chao. Ahí viene el procesador de alimentos que me gané para que vean que no estoy ñangueando, bueno, y entonces, claro, hoy entiendo, hoy entiendo, el tema, el caso rentable, televisivamente hablando, era el niñito del micro, el chico cantante del micro, que Belmond le sacó un millaje, obviamente, la historia, ya estaba, creo que estuvo medio amañado ese concurso, porque obviamente, o casualidad, de pronto vino el papá, la mamá, la abuela, el dueño del comité, el dueño de la ruta, de la ruta, entonces todo el mundo, y así funciona, estaba más o menos preproducido, ¿no? Punto, no es que estoy denunciando fraude, ojo, pero, claro, en ese momento yo no entendía, yo no entendía nada, solamente me acuerdo que me dieron mi procesador de alimentos, National Panasonic, punto uno, punto número dos, ahí está, hace su ingreso el procesador de alimentos, eso, gracias amor, permó, este es el que me gané, ¿ves? Ese es el procesador de alimentos, National Speed Cutter, que hasta ahora, hasta ahora funciona, dicho sepas o qué bien hacían los artefatos, los electrodomésticos antes, ¿no? Que esta parte de acá, esta parte, esto tiene, ¿qué? 41 años, tiene este artefacto, este aparato, qué loco, este aparato, cuántos recuerdos me ha traído este aparato, esto me lo acaba de dar mi mamá hace unos meses, que discutimos, no sé, me dijo, llévate el procesador, que no quiero ni verme de esta casa, bueno, y no lo votes, vaya, cuántas cosas, mire, yo me acuerdo acá, por ejemplo, que no habré guardado acá, ¿no? Claro, increíble, bueno, entonces, nada, recuerdo que salimos del programa Sábados de Belmond, yo con mi tercer lugar, quedé tres de tres, tres de tres, ¿no? Y claro, mi mamá, muy molesta, ¿no? Me dijo, me dijo, te dije, debiste cerrarte el botón, ¿por qué? De la camisa, ¿por qué cantabas mirando a todos lados, menos a la cámara? Era como, una directora artística, mi vieja, ¿no? No me puso, no me puso peros. ¿Tu Luisito Rey? Claro, mi Luisito, mi mamá era la versión Luisito Rey, más o menos, la versión papá de Luis Miguel, porque decir mamá de Luis Miguel es un poco cruel, ¿no? No sean malos, pero era, la versión, como el papá de Luis Miguel, pero en versión femenina, ¿no? Me acuerdo que, o sea, y ese día llegué a la casa, mi mamá se molestó conmigo, me castigó, o sea, no solo perdí en el programa de Ricardo Belmond, sino encima me castigaron, ¿no? Porque haber quedado en tercer lugar y el procesador de alimentos, mi mamá, Luz, procesador de alimentos que luego en la casa se convirtió en un artefacto venerado, mira, bueno, mi vieja tiene la particularidad de ser muy cuidadosa con las cosas, Y esto en mis manos ya estaría destruido, roto, olvídate, esto tiene 41 años, mira, me acabo de dar cuenta, ni siquiera huele a nada, está inclinado, inclinado, todavía, mira, si, bueno, no hay por dónde conectar porque hay un enchufe, si lo conecto todavía, todavía sirve, en fin, así es que, nada, hoy caigo en la conclusión ya 41 años después que mi, mi, mi descubridor, ¿no? Este, mi Ferrando fue Ricardo Belmond, ¿no? Quedé 3 de 3 en el concurso del karaoke de National Panasonic y hasta ahora tengo este aparato, mi trofeo, mi trofeo, ¿no? Y mi mamá de vez en cuando, cuando se genera alguna reunión familiar, siempre saca a colación el tema de tú pudiste ser cantante si me hubieras hecho caso Carlos Enrique. Qué sé yo. Aloy y Zela siempre leo tus comentarios, los leo todos, en serio. Y te vas a dar cuenta porque le pongo le pongo el like, ¿no? Pero además este, dejo ahí en el otro icono mi simbolito, ahí aparece pues, ¿no? Legal 2 de amarillo. Gracias, gracias por todo lo que escriben, gracias, sea grande, chiquito, mediano, me encanta, se los agradezco. Y no respondo porque no me da el tiempo, pero los leo, todos, los leo yo, no hay un CM, así es que comenta, comparte y sobre todo suscríbete para que todos los días te llegue el aviso plin plin, la campanita de ya estamos al aire con honestidad brutal. Ya sea un viaje de negocios o familiar, todo viaje empieza y termina bien con Rappi Red Taxi. Rappi Red. Rappi Red.